Allá observa la posición de la pelota del árbitro venezolano. Corner, protesta a Godín. Corner que va a tomar Bolivia, que ha sido dominado. Pero el partido está 0 a 0. Todavía le quedan 9 al primer tiempo. Vino al centro, se queda Molera. Despeja la saga. Y nace el contragolpe, la pelota de Giorgio Andracata para Nicolás. Drakruz corre, 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 trepa, trepa, trepa. Va Drakruz, metió muy largo el pase a Cavani. Impropio el pase de Drakruz a Cavani. Larguísimo. Sale atentamente el ampe. El problema de Uruguay es Uruguay. Sí, y la verdad, de la cruz y de Arrascaeta, ahí a medias tintas. Va subiendo Valverde, Valverde. Coloca la pelota abierta, Nander Andes al medio. Rebota. ¡Gol! Uruguayo. Quintero se encuentra. Abrió el score. El equipo uruguayo. El problema de Uruguay. Era Uruguay. Apareció por la punta derecha Valverde. Esférico a Naitán Nande. Vino a un centro. La sacaba el zaguero. Rebotó en el portero. Gol en contra. Estimados amigos de Oriental. Que hace justicia con el partido. Ante la falta de pericia. Ante la falta de pupila técnica de nuestros muchachos para definir. De Arrascaeta que sube. Se tira a Suárez. No llega. La pelota le impulsa. Quintero rebota en Lampe. Gol en contra. Sociedad Anónima Boliviana. Relampe con Quintero. Pasó a ganar Uruguay en Mato Grosso. Estaba caprichosa esa pelota. No quería entrar. Mirá que le dábamos y le dábamos y le dábamos. Insistíamos y no quería. No quería. Y finalmente llegó. Lo agarramos mal parado al equipo boliviano Valverde. Mucho más protagonista en el partido por el costado derecho. Se la llevan puesta entre el defensor y el arquero. Gana Uruguay. Un acto de justicia. Era muy superior en el trámite del partido. Hábitaba. Hacemos la vida más fácil. Tiene. La pasa mal Bolivia. Después la pasa mal Suárez. Lento Suárez. Está brava la cosa. Está brava la cosa. Nuestros atacantes no están con la fortaleza física ni mediana. No es que estén en un 80%. Están a mitad. Están a mitad de ritmo. A mitad de máquina. Ojalá los próximos partidos le den el nivel que corresponde a nuestros enormes atacantes. Con los cuales estamos eternamente agradecidos. Pero realmente al César lo que es del César la verdad no se puede ocultar. No andan finos. No andan firmes. No andan dinámicos. Vamos a ver. Pesca la pelota Ventacur. Adelanta posición. La perdió. Quita a Justiniano. Se viene a Bolivia. Responde José María Jiménez. Ha vuelto con la pelota Jiménez. Jiménez que va colocando al pique. Fuiste a Facundo Torres. Dale que está fresco Torres. Atropella a Torres. Metió a Cavani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Cavani. Vayan a abrazarlo a Facundo Torres. Entró fresquito. Invadió por la punta izquierda. Por el camino a Saavedra. Y Facundo Torres le pone la pelota delante a Cavani. Y Cavani se lo agradece. Y Cavani lo abraza. Y le palmotea la nuca. Y le toca la cabeza. Y ahora lanza un flechazo. Y este Cavani que está a mitad de lo que pueda rendir. Cachetío en zona caliente. Ante el gran pase de Torres. Que debió entrar bastante ante los jugadores bolivianos. Reclamaban FAU. De Opsay mejor dicho. Del futbolista Facundo Torres. Después Pedro Nausay. Y también del atacante Cavani. Con gol de Cavani. Si el VAR no marca lo contrario. Está ganando Uruguay 2 a 0 por la Copa América. Y se liquida el partido. Generamos, creamos chances. Pero estábamos torcidos. Lampe también. El arquero boliviano había sido fundamental. Entró fresquito. Con todo su desparpajo. Facundo Torres. Una jugada bárbara. Con la elegancia de Josema que la arrancó. Con Facundo Torres que le dijo. Edi. Mirá. Te la pongo ahí. Mandala a guardar. La definió Cavani. Y Uruguay llega el segundo gol. Si el VAR no determina lo contrario. Uruguay va a clasificar. A la siguiente fase de la Copa. Atención que no autoriza el árbitro. El venezolano no autoriza. Está intercomunicador mediante hablando con el VAR. El VAR autoriza. El VAR autorizó el gol. Está ganando Uruguay 2 a 0. Marcador que presenta Simacos para todo el país. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Con y la doce. Para crecer.